Momento de análisis más profundo de lo que pasó ayer en el juego entre el cuadro América y el Junior de Barranquilla, lo del Deportivo Cali de Danza Petrolera, y a mí se me tiene aterrado algo. Este análisis es para aplauso para el señor Alessandre Guimaraes. Con lo mismo que tenía Juan Carlos Osorio, Alessandre Guimaraes está invicto, tiene el hincha del América con camiseta inflada, tiene el plantel con camiseta inflada, potencializó a los jugadores porque América no pudo traer jugadores nuevos, por ahí Juan David Pérez, por ahí Ratón Quiñones, Quiraldo, pero está contando con lo mismo que tenía Juan Carlos Osorio, con lo mismo que decía Juan Carlos Osorio que es lo que hay, es lo que hay. Este hombre lo ha potencializado y le ha dado una columna vertebral a la América de Cali como la tuvo cuando quedó campeón. Bien por Alessandre Guimaraes, no se ha puesto a quejarse, a mirar, y lo más importante, ojo que parte del éxito del señor Alessandre Guimaraes es la continuidad en la nómina, es la continuidad en los jugadores, es, reitero, darle continuidad a una columna que es lo que está llevando a que América se convierta en un equipo consolidado. No se ha puesto a llorar, no se ha puesto a derramar lágrimas con lo que tiene, es que a mí me trajeron esto y no hay nada más. No, por el contrario, potencializó a este grupo de jugadores y a América le acaba de, con autoridad, meterle la mano al Junior de Barranquilla, la mejor nómina del país, que a propósito tiene un técnico que ayer nos quiso meter Milonga en la rueda de prensa, Milonguerito, Juan Cruz Real. Para Juan Cruz Real el Junior mereció ganar, tuvo la pelota. Es que tenencia no significa que gané, Juan, que vos lo sabés. Vos lo sabés, JCR. Que tener la pelota no te significa ningún triunfo. Te cogió Guimarães y te paseó, y bien paseado. Y lo más justo es que te hubieras sentado y hubieras dicho, ganó bien América. Y no, es que perdimos por dos pelotas sueltas. No, por dos pelotas trabajadas por el cuadro América de Cali. Voy para el lado del Deportivo Cali, con lo de Mayer Candelo. A mí me aterra es ver que el Deportivo Cali acaba de demostrar que con la actitud se logra algo. Cualquiera dirá 4-4 y un solo punto. Pero se logra algo con la actitud, aparte del trabajo táctico, aparte de que los jugadores adelante estén conectados, aparte de que en defensa el Cali sí se está desnudando poco a poco, no da continuidad, que es lo que tienen que corregir Mayer. Pero la actitud es lo que siempre se le ha pedido el cuadro deportivo Cali. La actitud, y la tuvo. Y hace rato no la tiene. Y la tuvo en Copa Libertadores. Y la tiene cuando le da la gana. Ojalá esta sea la verdadera actitud del cuadro verde y blanco. Un abrazo para todos y los leo.